Bueno, pues aquí estamos otra vez. A ver, voy a hacer ahora los ejercicios 5 y 6. No quiero que me ocupen mucho los vídeos para que no sean muy pesados. Vamos a ver, 5 y 6. Aquí voy a copiar ya el enunciado en la letra un poquito más grande. A ver, sí, ejercicio 5. Pues bien, en el ejercicio 5, de las siguientes fracciones di cuáles son equivalentes. Cuáles son equivalentes con cuáles otras. Dos sextos, ocho veintiochoavos, un tercio, cuatro séptimos y diez treintaavos. Este es un ejercicio de fracciones equivalentes. Bien, a ver, apartado. Bueno, no son apartados, son las fracciones. Las voy a poner con interrogante y copio las fracciones. Son dos sextos, dos sextos, luego tenemos ocho veintiochoavos, también tenemos la fracción un tercio, cuatro séptimos y diez treintaavos. Está claro que se pueden simplificar, ¿no? Estas no son fracciones, esta no es una fracción irreducible. Dos y seis son divisibles por dos, los dos términos de la fracción. Así que al dividir por dos nos queda uno y un tres, un tercio. Esta fracción es la misma que esta. Esta otra, al dividir entre cuatro, se puede dividir entre cuatro, el ocho y el veintiocho, y cuatro es divisor común de ocho y veintiocho, y nos queda un dos, y al dividir entre cuatro, un siete. Así que dos séptimos es la fracción equivalente de ocho veintiochoavos. Bueno, ya veis aquí que un tercio lo tenemos en este otro número, ¿no? Dos sextos es equivalente a un tercio, por tanto. Ya lo podemos ir anotando aquí, conclusiones. Dos sextos equivale a un tercio. ¿Qué más tenemos? Esta es irreducible. Cuatro séptimos también es irreducible. Y diez treintavos, si dividimos entre diez, porque es un divisor común de diez y treinta, nos da un tercio al dividir entre diez. Por lo tanto, diez tercios también equivale a dos sextos y a un tercio. Así que estas son equivalentes. Y por otro lado, estas otras, dos séptimos y cuatro séptimos, estas no son iguales, ¿no? Dos séptimos no es igual a cuatro séptimos. No son fracciones equivalentes, por lo tanto, podemos decir que como dos séptimos equivale a ocho veintiochoavos, pues ocho veintiochoavos no es fracción equivalente de cuatro séptimos. Pues eso es todo. Estas dos no son equivalentes y estas tres sí lo son. Vale, muy bien. Esto como conclusiones del ejercicio. Vamos a cambiar la página y ahora paso a comentar el ejercicio seis. El ejercicio seis nos pide que ordenemos de menor a mayor las siguientes fracciones. Cinco medios, dos tercios, tres cuartos y seis quintos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Este es el ejercicio seis. Voy a tomar una punta un poquito más pequeña. Es que me sale muy grande. Es que me sale muy grande el grosor. Un marcador de un milímetro. A ver, ahora sí. Bien. Cinco medios, las fracciones son cinco medios, conjunto de fracciones, dos tercios, tres cuartos y seis quintos. Tenemos que ordenarlas de menor a mayor. Bueno, pues la manera de hacer eso es reducirlas a común denominador. Aquí voy a escribir las fracciones equivalentes con el mismo denominador. El denominador común tiene que ser el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, como veis, el denominador común es sesenta. Así que voy a escribir sesenta, el número sesenta, el mínimo común múltiplo de los denominadores en el denominador de las fracciones equivalentes. Y ahora tenemos que ir viendo qué es lo que tenemos que poner en los numeradores para que estas fracciones sean equivalentes. Si dividimos, para saber por qué número hemos multiplicado el cinco para obtener sesenta, pues tenemos que dividir sesenta entre cinco, ¿no? Y esto nos da doce. Y esto nos da doce. Con resto, evidentemente, cero. Por lo tanto, el numerador también tenemos que multiplicarlo por doce. De la misma manera, de manera análoga, hay que ver por cuánto se multiplica el cuatro para obtener el sesenta. Dividimos, para saberlo, sesenta entre cuatro nos da quince. Y si hemos multiplicado cuatro por quince, también tenemos que multiplicar tres por quince. Igual en las otras dos. Para saber por cuánto multiplicamos el tres para obtener sesenta, es fácil verlo, es veinte. Por lo tanto, el dos también hay que multiplicarlo por veinte. Y en la primera fracción, para obtener sesenta a partir de dos, hay que multiplicar por treinta. Por lo tanto, este cinco también hay que multiplicarlo por treinta. Cinco porque es el numerador, ¿no? Lo que se multiplica en el denominador también hay que multiplicarlo en el numerador para que la cantidad no cambie. Entonces, esto es ciento cincuenta sesentaavos, cuarenta sesentaavos, cuarenta y cinco sesentaavos y setenta y dos sesentaavos. Bueno, ahora tenemos que comparar simplemente los numeradores, porque los denominadores son iguales. Entonces, el más pequeño es este, luego viene este otro, cuarenta y cinco va después de cuarenta, luego viene el setenta y dos, y finalmente ciento cincuenta. Por consiguiente, por tanto, siguiendo este orden, vemos que la fracción más pequeña es dos tercios. Es menor que la que le sigue, es cuarenta y cinco sesentaavos, que es equivalente a tres cuartos, la original que nos daban. Luego, la que nos sigue es seis quintos, fijándonos en las marquitas de orden que he puesto. Y la última es cinco medios. Y ya lo tendríamos, ya estaría, ¿vale? Bueno, pues, aquí acabamos este tercer vídeo de la tarea número uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!